Me llamo María José García, tengo 22 años y represento a Antequera en el Mi Mundo Málaga 2022. Actualmente estoy estudiando Administración y Dirección de Empresa. Me encanta estudiar, hacer deporte, leer en mi tiempo libre, pasar tiempo con mis mejores amigos y sobre todo disfrutar de mí misma. Desde hace un tiempo estoy colaborando con la Fundación Arena, cuyo objetivo es poder solventar la soledad de nuestros mayores. Rincón lleno de vida.